Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos sale a subasta el Ferrari F2001 del alemán Michael Schumacher porque como sabemos se trata del auto con el que ganó, con el que el heptacampeón alemán de Fórmula 1 ganó en la edición 2001 del Gran Premio de Mónaco y con el que además obtuvo el cuarto de sus siete campeonatos y el segundo consecutivo de sus cinco con Ferrari y bueno, la celebración de esta subasta va a ser el próximo día 16 de noviembre en Nueva York y bueno, como sabemos, como dice aquí, la casa subastas RM Sotheby va a subastar este automóvil y se la va a vender a cualquier amante y apasionada de la Fórmula 1 que le gustaría tener este auto guardado en su garage y bueno, como yo ya les dije, este auto ganó, con este auto Schumacher ganó el Gran Premio de Mónaco de la edición 2001 que fuera la última victoria de Ferrari en Mónaco hasta la edición de este año que fue por parte de Sebastián Fetel y bueno, y está profulsado por un motor V10 de 3.2 de 3 litros y 800 caballos de potencia y tiene una transmisión semiautomática de siete velocidades y será el primer mono auto de Fórmula 1 un monoplasa Fórmula 1 que se ponga a subasta en la famosa Contemporary Art Eventing de la ciudad estadounidense desde que Sobeti y RM Auchon unieron fuerzas en el año 2015 y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao Gracias por ver el video